¡Hola Chinefes de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque si no no estás te invito a que te quedes porque en esta ocasión vamos a estar viendo de forma muy resumida en un video muy corto sobre lo que es el códice que me preguntan demasiado, sin embargo ya he respondido eso en un video puntual donde se llama guía para principiantes, ahí hablo del códice, pero voy a hacer un video solo para eso, para los que buscan solamente esto, ¿ok? Pero bueno, en esa guía del principiante ustedes tienen la explicación de eso, así que nada, tengo una imagen acá para ustedes donde básicamente explico la parte del rectángulo que está ahí en el medio, ¿no? O sea, se puede entender más o menos eso, ¿no? Entonces si ustedes se fijan, ahí, perdón, nosotros tenemos acá, a ver déjenme señalar bien, acá, acá tenemos los objetos, ¿no? Todos estos objetos, por ejemplo, acá tengo señalado un rectángulo enorme y en este rectángulo tenemos este objeto más 4 y este objeto más 4, ¿qué significa? Que dentro de este rectángulo esos dos objetos más 4 me van a estar aumentando el ataque acá en 20, va a ser un atributo en el caso plano, o sea, no va a ser porcentaje nada, de forma permanente. Estos objetos más 4 los pierdo, yo ya aumenté claramente y como pueden ver acá, acá, ya tengo los 20 de ataque. En total en codex tengo 300 de vida, 80 de maná, estos atributos son del codex, los consigo, los vas a conseguir también con la quema, por así decirse, de estos objetos. Los vas a perder, todos los objetos que están acá los vas a perder cuando los le das a registrar al objeto. Por ejemplo, yo clico acá, le doy a registrar y ahí lo que voy a estar haciendo es, voy a estar perdiendo el objeto, literal, voy a estar perdiendo el objeto. Pero para que el atributo se atribuya, que eso pasa a veces al inicio, que vos pensas que más 1 y decís, no, pero no tengo el atributo, mira, yo ya quemé, ahí, no sé señalar acá, quemé 1, 2, 3, Si quemo este, quemo 4, pero no me faltaría esta rosa y ahí sí tendría la reducción de daño crítico de este rectángulo, ¿ok? Y bueno, básicamente esto acá se repite en todo. Luego hay una función que es acá, si ustedes se fijan, que es la de estos objetos. Estos objetos básicamente son justamente para la parte de códice. Estos objetos ustedes van a estar creando, ustedes capaz que se preguntan, ¿para qué sirve esto? Son ítems especiales justamente para esto. Y es demasiado extenso el códex, la cantidad de cosas, ustedes empiezan a dar scroll en esto, es increíble. Yo ayer aumente, literal, aumente, O sea, me queré estos dos cositas, los aumente a más uno, a más dos ya se pueden romper, así que ojo. Y gané dos de probabilidad de caída. Me sirve porque yo quiero minerales y demás y me regusta esto. Nada, espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado en este breve video, que quedó muy extenso, la verdad que pensé que iba a ser un minuto, pero no fue así. Si te sirvió y querés que traiga más videos así, explicando sobre cosas muy específicas, dale like, suscribirte claramente. Anda Twitch, y si tenés Prime, no seas como la gente que me acompaña. Es broma, puedes darme la Prime. Es broma, es broma, pero también es verdad. O sea, es broma, pero también es verdad. ¿Cómo te voy a decir? Es verdad, pero no es con maldad, ¿ok? Hola, YouTube. Bueno, que pasen bien. Y gracias a todos los que se suscriben y me bancan fuerte.